¡Hola chicos! Hemos venido a la biblioteca y vamos a contar un cuento. ¿Qué os parece? Bueno amiguitos, ¡qué suerte tenemos! Porque han venido unos cuantos niños para contarnos un cuento. Yo soy Victoria. Yo soy Claudia. Yo soy Diana. Yo soy Roberto. Yo soy Irene. ¡Hala! ¡Cuántos niños! Así que vamos a escuchar y aprender de lo que nos cuenten, ¿vale? ¡Venga! ¡Comenzamos! ¿Qué os apetece? ¿Un desastre de bruja? Mirad, aquí lo tenemos. A ver, ¿un desastre de bruja? ¡Ay, qué bien! Bueno, pues podemos contar ese cuento. ¿Os parece? Pues venga chicos, comenzamos. Bueno, empezamos la historia. Genoveva era una bruja. En el desván de su casa había una olla, un gorro de bruja, una escoba voladora y libros de magia. Pero Genoveva nunca había conseguido hacer magia ni volar en la escoba. Por eso pensaba. Ya decía mi prima Maruja que soy un desastre de bruja. Mañana, Genoveva se ponía en el gorro, subía al desván y mezclaba potingues en su olla, ojos de grillos, ancas de ranas y de las serpientes escamas. Conviértete en una tarta de manzana. ¡Uy, qué susto! ¡Uy, madre mía! ¡Una tarta! ¿Te está gustando? ¡A mí también! Pero os da un poquito de miedo, ¿verdad? Un poquito. ¿Te da un poquito de miedo? Sí, sí. Vaya. Bueno, pero está interesante, ¿verdad chicos? Sí. ¿Sí? Bueno, pues venga, vamos a continuar. Venga, continuamos leyendo. Pero en vez de una tarta aparecía un grillo, una rana y una serpiente. Y Genoveva pensaba, ya decía mi prima Maruja, que soy un desastre de bruja. ¡Qué miedo da! ¡Qué chulo! ¿A ti te gusta? Sí. El cartero llamó a la puerta de la casa de Genoveva para entregarle unos libros de brujería que ella había comprado. En uno de ellos Genoveva descubrió un anuncio que decía, un curso de magia por correspondencia para brujas novatas. ¡Qué chulo! Incluye libros de magia, un sombrero, un caldero, una escoba y un gato negro. Llamar al 666.666. ¡Uy, esto está interesante! ¡Me gusta, me gusta, me gusta! ¡Uy, quiero seguir con la historia! ¡Qué bonita! ¡Ay, qué interesante! ¡Y la brujita! ¡Uy! ¡Oye, chicos! ¡Hay que tener cuidado porque en los libros no nos debemos subir, eh! ¡Cuidadito! ¡Ay, perdón, 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 perdón! ¡Chicos, nos podemos mover, pero podemos estar alrededor del libro, ¿vale? ¡Vale! ¡Venga! Genoveva se puso muy contenta y pensó que con los nuevos libros, con el gorro, con la olla, la escoba y el gato negro, aprendería al final trucos de magia. Sin perder un momento, la bruja entró en la casa, marcó el número de teléfono y se matriculó en el curso para brujas novatas. ¡Qué chulo! ¡A mí me ha gustado mucho! ¡Sí, a ver! ¡Es muy interesante! ¡Y a mí! ¡Es verdad! A ver, ¿qué van a decir de brujas novatas? Podemos ver más, papá, que a mí me gusta mucho el síguer. ¡Sí, claro! ¡Venga, vamos a seguir leyendo, chicos! Mi mamá estaba ansiosa por recibir el primer envío del curso y unas semanas después llegó un enorme paquete. Era tan grande que el cartero tuvo que ayudarla a meterlo en la casa. Dentro del paquete había un caldero, varios libros, ojos de secos saltamontes, ancas de rana y escamas de serpiente. Aquellas cosas le dieron tanto asco a Genoveva que pensó, ya decía mi prima maruja que soy un desastre de bruja. Y aquí tenemos a la bruja buscando cosas en el cajón. ¿Qué estará buscando? Bueno, más que cajón, una caja. ¿Qué estará buscando, chicos? ¡Sorpresa! ¡Venga, vamos a continuar! ¿A que sí está chuli? ¡Sí! ¡Venga, pues vamos a continuar! ¡Yo quiero leer! ¡Bien! ¿Todos queréis leer? ¡Sí! ¡Oh, qué bien! Bueno, tenemos que llevar un orden para la lectura, ¿vale? ¡Vale! Y Genoveva pensaba, ya decía mi prima maruja que soy un desastre de bruja. Un poco desanimada, Genoveva esperó con paciencia a que el cartero trajera el segundo paquete. O pedido. O pedido, claro. Aquí tenemos el paquete. Y Genoveva se puso a hacer brebajes. ¡Chulo! ¡Sí! ¡Está chulo! ¡Muy chulo! Y por fin llegó el paquete. Y podéis seguir contando la historia porque yo quiero que puedo... Es muy interesante. ¿Es verdad? ¡Claro, sí! ¡Ah, y tú vas a tomar el bibi! Sí, venga, tomar el bibi si queréis y merendad un poquito mientras seguimos, ¿vale? Y la bruja, ¿qué hizo después? Pues venga, vamos a continuar. Y por fin llegó el paquete. Era más grande aún que el primero. La bruja lo abrió emocionada y descubrió una flamante escoba, un gorro picudo y un negro gato. ¡Qué chulo! ¡Qué chulo! ¡Qué chulo! ¡Vamos, chicos! ¡Sí! ¡Está chulo! ¡Muy chulo! Y por fin llegó el paquete. Y podéis seguir contando la historia porque yo quiero que puedo... Es muy interesante. ¿Es verdad? ¡Claro, sí! ¡Ah, y tú vas a tomar el bibi! Venga, tomar el bibi si queréis y merendad un poquito mientras seguimos, ¿vale? Y la bruja, ¿qué hizo después? Pues venga, vamos a continuar. Y por fin llegó el paquete. Era más grande aún que el primero. La bruja lo abrió emocionada y descubrió una flamante escoba, un gorro picudo y un negro gato. ¡Qué chulo! ¡Qué chulo! ¡Sí, sigue, sigue! ¡Sí, venga, continuamos, chicos! ¡Yo quiero leer! Bueno, venga, pues si quieren leer... ¡Vosotros también! ¿Vosotros también queréis leer? Sí. ¿O queréis poneros ahí a escuchar el cuento? A escuchar el cuento. Bueno, pues sentaros, chicos. Venga, y tú colócate para leer. Venga, me parece genial que queráis participar en la biblioteca leyendo cuentos. Venga, vamos a empezar. Genoveva acarició al gato, se probó el gorro y se montó en su nueva escoba. Después se miró en su espejo mágico y comprobó que su aspecto era espeluznante. Dijo las palabras mágicas que había leído en sus libros de magia nuevos. Remonta tu vuelo de escoba bonita, desde aquí hasta el cielo. Y la escoba salió dando saltos como loca por la ventana. ¡Qué bonito, me encanta! ¡Qué bonito, me encanta! ¿Puede ser que me encanta el libro? Venga, vamos a ver. ¿Podemos hacerlo hasta el final? ¡Claro! Vamos a ver qué es lo que pasa ahora. ¡Cuidadito, no os caigáis de la silla! Genoveva atravesó las nubes agarrándose como pudo a la escoba. Bajó en pico y cayó sobre el tejado de la casa. ¡Madre mía! Genoveva muy triste abrió la ventana de su casa y pensó. ¡Ya decía mi prima maruja que soy un desastre de bruja! Entonces sintió hambre y decidió preparar una rica tarta de manzana. ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¿Os gusta, verdad? ¡Sí! Pues venga, disfrutar de la tarta y de la merienda y continuamos con la lectura. La bruja metió la tarta en el microondas bajo la atenta mirada del gato. El olor de la tarta era riquísimo y varios vecinos que estaban jugando en el parque se acercaron despacito a mirar por la ventana. Genoveva invitó a los vecinos a merendar tarta de manzana. Sirvió grandes vasos de leche a los vecinos y al gato un cuenco hasta arriba. Luego dio un gran trozo de tarta a cada uno. A los vecinos les encantó la tarta y preguntaron a Genoveva si podían volver otro día. Y ella les dijo, pues claro, haré tarta de fresa. ¡Qué rico! ¿También os gusta la tarta de fresa? ¡Sí! Incluso me he hecho un partido de fresa. ¡Anda! Pues un día vamos a quedar todos y vamos a hacernos una tarta de fresa y la comemos juntos, ¿vale? ¡Vale! Venga, vamos a continuar con el cuento. Un día la casa de Genoveva se llenaba de vecinos golosos que iban a merendar tarta con ella y su gato. La bruja arrinconó los libros de magia, la escoba loca y el gorro picudo. Se convirtió en la pastelera más famosa del pueblo. Ahora su prima maruja no podía decirle que era un desastre de bruja. Y por colorín colorado, este cuento lo hemos terminado, chicos. ¡Ay, qué chulo! ¿Otro día podemos hacer otro? ¡Claro! Otro día podemos hacer otro, por supuesto. Bueno, chicos, es hora de despedirnos. Hemos terminado el libro y leeremos otro día otro, ¿de acuerdo? Vale. Venga, adiós, chicos. Hasta otra. Adiós. 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 Adiós.